En la playera recordando el 23 Al deporte pasándolo haciendo cortes Rec, rec, si virás fácil o rebote Si subes el nivel como poste No dejes que pasar cuida el golpe Ingenio para que no la roben Pongan atención, chequen las instrucciones Abróchense bien los cordones Miren el cuadro, no llegan ni a los calores Todo se puede, no hay clones Nuestro hobby jugando somos cabrones Bienvenidos a la compra Para pasar los...